hola muy bien todos aquí estamos en un vídeo en donde vamos a ir sobre todo a cazar un poco con él con el picho el sable que actuamos hace dos episodios y esa planta tío me la voy a intentar cargar porque está fastidiando bastante y no quiero que me fascinante bueno a ver vamos a poner esto en pasivo bueno no creo que se me la puedo cargar ya me la tendré que no sé que manejar para matarla porque corres tampoco ahora ya está tendría seguramente el efecto de la planta y correa tampoco pero bueno en este episodio me gustaría ir sobre todo a descubrir todo lo que sería la parte de la nieve del mapa matar sobre todo a un pingüino y tal ya que necesito un poco de organic polymer para poder hacer el disfraz bueno el disfraz de las hojas entonces bueno lo que vamos a ir en momento vamos a ir a la nieve a la vez que matamos un poco vamos a irnos de expedición que me gusta a mí mucho y me ha de expedición entonces bueno vamos a irnos un rato de expedición vamos a intentar matar carnívoro de momento ya que no me interesa perder mucha vida del sable aunque sí me interesa subirlo a nivel ya que sólo le he ganado 4000 de experiencia que eso es nada o sea matar un poquito de bichos y se gana para poderlo bueno más o menos tener un poco en las en el episodio y que no sea un poco tan aburriente bueno vamos a intentar matar estos tíos y estos tipos de bichos que es que la armadura está me da bastante armadura entonces me quitan bastante poco eso es la suerte pero igualmente bueno la vez como se gana eso directamente creo que de a 500 de xp y es entre bueno más o menos vamos a subirle aquí en 3000 de vida y amonto con esto aguanto un montón la verdad 3000 de vida no está nada mal y bueno vamos a continuar creo que es norte recto y ya está o sea tampoco en mucho bueno norte más o menos bueno da igual da igual donde vayamos nosotros vamos a andar y vamos a matar vale vale me gustaría también capturar una vez algún traje y eso ya en algún otro episodio así un poco más de construcción o sea si capturamos algún traje para también poderos enseñar la armadura del traje que también está disponible con este modo de armadura pero bueno dentro de poco también tendréis la disponibilidad ya la lista de mod del servidor que la empezará a dejar en la descripción ya que bueno estoy intentando ya que estoy añadiendo estar se estará actualizando cada caña de un mod yo la actualizaré pero bueno y también hay más mínimamente tenéis quien la creado la lista que bueno ese mi usuario pues si acaso alguien quiere jugar conmigo algún juego pues también lo aceptaré como amigo ahora mismo estoy aceptando a todo el mundo si soy más o menos a los primeros nos eliminaré pero ya cuando vea que tengo unos cuantos ya empezaré a eliminar entonces veré quiénes son los más activos y quién no y lo de que no sean tan activos los eliminaré de mi lista pero bueno ahora mismo creo que se esté oyendo todo bien sobre todo ahora mismo porque he cambiado de cascos ahora mismo estoy grabando con los auriculares el micrófono me lo traído pero estoy grabando con auriculares entonces a lo mejor se oye un poco distinto sobre todo el volumen del juego bueno espero que todo se oiga bien ya que me ha costado bastante configurar entonces bueno no sé por qué hay sables más si en las zonas te cuesta porque la verdad nadie les ha mandado venir aquí no no sé por qué hay sables pero aún no ya aparece un sabiduría de 120 sant mis que agua en las narices tendrá madre mía madre mía me van a algún nivel me van a hacer un cabreo en la maría pensado ni de 120 ya me quedo con el mío pero y yo por favor a cuando te digo vino que la leche la leche pero bueno la verdad menos menos mal que se puede subir tantos niveles ya que si no vamos a mí me estaría tirando los de los pelos un minuto me coloco en la silla que es también importante y vamos con ella a ver no por aquí vamos a seguir por aquí buscando y a ver que tenemos por aquí vale de momento aquí no hay mucho en esta zona no estaría mal o sea es bastante buena para hacer una casa pero bueno es demasiado al norte y bueno montañas no hay cerca me gustaría también coger algún edro pero bueno estoy buscando ya morado para arriba ya que todos los azules y eso de los arabis hay tampoco caen muchas cosas pero vamos están bastante chetados ya lo visteis en el episodio anterior todo lo que había conseguido en esos cofres eran de bueno en sus armarios eran de pero cosa están muy chetados pero no nos viene bien ya que castear un arco negro negro rojo es imposible pero bueno me llama al timbre bastante normal no sé si habéis oído pero vamos sacando llamada al timbre y a ver que tenemos por aquí vamos hacia la playa dentro porque veamos estar ya viendo un poco de territorio después seguramente bajemos a la zona del volcán iremos después ya hacia la izquierda hacia nuestra casa y más o menos eso vamos a pasar bastante tiempo la nieve entonces ahí empieza cuando vamos a pasar el frío entonces pero aguantar bastante y espero no a ver si me llevo alguna mascotita en que creo que no ya que no llevo ningún águila entonces no voy a llevar nada a ver qué es eso no voy a meter en el agua tengo más experiencia de hacer el agua vale no sé qué es eso pero me quiero meter agua vale bueno vale 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 tengo esto 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 me traigo pero también hasta por un poco ver que tenía si tenía algo interesante vamos a seguir por aquí ya sé que está mejor no es tan entretenido como algún otro precio que os pueda gustar pero vamos también hay que subir un poco a los animales y quería también enseñaros cómo subo ya los animales esta zona nunca había estado por aquí mejor si había estado pero no me suena a ver está pero bueno ya tenemos ahí en la nieve que no la tengo todavía investigada con esta con este nuevo mapa pero bueno vale 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 ya podemos perfecto pingüinos por ahí pingüinos vamos a por ti lo siento mi anima preferido bueno entre defiende pingüinos no sé cuál es mi anima preferido pero bueno la verdad estos pingüinos este no lo voy a matar este tampoco yo solo los mayores vale ahora y ponerme solo mayores nada o descente nada pues eso no lo mato mira que una persona eso lo dejo crecer tranquilamente vale perfecto vas a crear por aquí tengo unos grandecitos no espero y este que guapo está porque no es de nivel que guapo está pero bueno lo siento caribú no me mató un adolescente me siento más no no digáis en un comentario está matando pingüinos por favor necesito y luego ganan el polimedio de momento es la única forma entonces como nada se puede capturar esto se puede capturar el pingüino este pequeño no no se puede capturar vale 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 no se puede capturar ya decía yo que si no me va a llevar porque dan tanto premis y tampoco son tan prime bueno vamos a matar ya todo porque vamos ya para lo que estamos haciendo vamos a llevarnos el polimedio por aquí porque se estackean 10 tío como puede ser tan espiártelo y trillones va a subir un poco más el peso y vamos a tirar por aquí carne ya que hace falta vale no sé cómo voy a dar de pesos que lo ganó y me pesa bastante entonces bueno vamos a parar ya de coger bueno ya si lo matamos pues ya vamos a llamarnos esto madre como ha salido volando pero bueno esta zona ya está limpia de pingüinos ya no voy a matar más pingüinos en este episodio ya tenemos al ganning polimer más o menos de sobra entonces ya no necesito matar más pingüinos vale vamos a deshacernos de esto de esto de esto de esto hay mono tenemos carne perfecto dejándolo se va a morir de hombre tu bicho pero bueno vamos a ver me estoy muriendo ya de frío tengo aquí un águila que va a morir y quiero un poco de carne ahí estamos quiero no 100 pero bueno quería un poco pero bueno a ver tenemos por aquí lobos esto me dan bastante experiencia ostras aquí unos 135 ya vendrá por uno porque ahora mismo lo que busco es experiencia busco peli también estaría bien llevarse peli por cierto me voy a llevar peli a salir por aquí esto madre mía si quedan experiencias los lobos vamos a matar más lobos vale me gustaría callarme peli y a ver peli por aquí a ver tu por favor águila 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 arriba no me puedo mover coge el peli coge el peso el peso sube el peso más peso tío no me puedo mover ni cago en la mano voy a tener que dejar peli llevo demasiado peli llevo demasiado peli llevo demasiado peli ya vendré yo con el águila de momento vamos a llevando a 76 vamos a dejar también carne caer pero bueno la verdad no es el mejor momento ahora mismo para llevarse peli y bueno vamos ya bastante lentos no quiero ir más lento entonces bueno a ver si he encontrado por aquí algo que sea nivel 130 un caribu nivel 130 le voy a dejar vivir aunque seguramente no mate a un lobo eso pero bueno yo le voy a dejar vivir ya no he dicho que ya no voy a matar más pingüinos si mato alguno sería sin querer ya yo ya no voy a matar más pingüinos que la verdad molesta bastante pero claro si es que para conseguir esta armadura que es la que quiero hacerme hay que matar peli pues se necesita se necesita organics polímeros obligatoriamente pero no tampoco me parece prefiero casi hacer los polímeros coger la auxiliana coger el cementin paste antes de que me empiezan a matar a pingüinos y un montón vamos a matar este mamut de esto si que lo mato 104 de peli ya estoy en la mierda vale me voy a hacer me voy a hacer talarlo solo para molestar un reno a la mierda reno madre mía pero nivel 76 en otros el vídeo estuve buscando por un maldito reno de nivel alto y no había que hace que hace este se quiere a quitar zan o qué y ésta que me quita aquí la comida no te voy a quitar de ti aquí la vida perfecto vamos no voy a subir ya más peso vamos a subir velocidad perfecto vale ahí estamos vamos por aquí vale entonces se supone que yo no debería perder peso si yo solo cojo esto esto y carne y tiro todo esto vale se supone que yo no debería perder peso ah no si lo estoy traspasando no estoy vale 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 así se supone que yo no debería sumar peso porque si lo tiro todo lo que cojo a no sé que sea un gusano como se llamaría en temas tecnológicos no cuando hay un virus que lo que hace es pues bueno da igual no voy a comentar eso que es lo que hace es ocuparte más de memoria no o sea cada vez que entras ordenado tiene menos memoria esto me cago en la marca que si aparecen que si aparecen batalla épica madre mía si aparecen yo no sabía que aparecían madre mía hemos visto el primer alfa me cago en el alfa en la nariz de que digo yo eso era más grande lo normal y es que era un alfa eso también lo tenemos en águila lo tenemos en todo o sea vamos por fin podemos ver no vale tranquilo ahí te quedas y mira la bricha mira 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 ahí estamos vale hay más que tirar pero no no otras pasas no tirarlo ahí hemos cogido un poquito más de pel pero no pasa nada viene el alquilo se da peleón este no es el que se ha caído eh no no aquí no no pensé que aquí los resurgecen de las caídas a ver quiero dar una vuelta al antártico ostras tío vale esto está muy bugeado no quiero aquí liarla vale creo que estamos en problemas vale vale he estado esto más bugeado que otra cosa me voy a tirar el agua no es que es lo que quiera hacer pero es lo que me va a tocar hacer porque esto está muy bugeado vale que no coja oxígeno y que no se me canse vale eso será esto vamos a nadar hasta el hasta que lleguemos hasta la orilla y que no me ataque nada eso también es importante eh vale 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 la vemos ahí ya no no pero ahí hay un tiburón creo vale vamos a ver dónde estamos estamos atravesando vale vale aquí hay que subir ya porque vamos si no hay que intentar al menos subir que si no se nos va a venir toda la costa encima que ya sé dónde estamos vale 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 estamos aquí hay que seguir subiendo aquí yo no me rindo la lucha contra el bug vale nos hemos metido dentro vale subimos subimos por la montaña bugeada vale montaña bugeada sube vale vamos a recuperar que no tenemos esta mina para lanzar aquí estamos con todo el bug aquí aprovechando el bug que dices que dices no vengas a por mí eh si no nos vamos a llevar con un mal aprovecha el bug aprovecha el bug subimos vamos a este es que está en problemas este no sale este no salta este no sale nivel 135 me cago en la mar vale como salgo yo ahora aquí como salgo yo ahora aquí no fastidies tío vale vamos a subir de niveles y era vamos a ver cómo salimos de aquí si me bajo esto voy a quedarme bugeado vale 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 como salgo yo aquí ahora mismo vale vale vamos a intentar que nos siga y que salga vale así que estamos bugeados 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 vale voy a hacer esto que es si ghost que es la única forma que voy a poder salir de aquí me tenéis que perdonar por esto pero vamos lo vi el otro día porque estuve en un servidor que hemos estudiado mini entonces más o menos se utiliza estos comandos si es para cuando algo se queda bugeado que no es culpa no lo que te quedas ahí bugeado entre dos rocas que no debería caber pero bueno por eso lo he enseñado y no he hecho corte que bueno que la primera vez que me pasa eso era la primera vez que me he jugado pero si es bastante normal y bueno eso si pasa en un servidor deberís contactar los ambins y eso y os lo solucionarían ya en un servidor oficial ya ya no se pero bueno quien juega en un servidor oficial no? a ver si yo juego yo juego guay pues no se me parece un poco perdida tiempo a mi un por uno tal y bueno vamos a ver si damos la vuelta ya a la nieve que la verdad me estoy olvidando pero estoy a mitad de vida a la tontería estoy a mitad de vida entonces bueno vamos a intentar ya salir de la nieve que me estoy ya congelando el cubito me está comiendo ahí las tripas y vamos a ver si he encontrado por aquí algo grande y si no nos vamos ya vale vale vamos a abandonar ya aquí por aquí la nieve eh y bueno me lo guito a la mierda lo guito ahí estamos ahí estamos vale si no me moleste no me moleste no me molestes pero que dices tío si te he dicho que no me molestes y vienes tu también ostras el cabezón lo llamaban el cabezón a la mierda el cabezón vamos a subir velocidad 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 vale ahí estamos madre mía el cabezón eh uff es que se me ha puesto el cabezón y vamos vale vamos a tirar cosas si no estamos cogiendo nada si es que vamos un poco pesados pero te quiero llevar todo esto vale vamos a ver que quiero salir de aquí ya nos voy a matar aquí vale salimos por aquí vale vale también esta armadura creo que creo que te quita también daño anticaídos o sea que te quita te amortigua la caída vamos a ir más en vez de vale aquí pida ahora sí vale subimos la velocidad ahí estamos que quiero llegar vamos a ir más a la izquierda derecha izquierda izquierda derecha 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 perfecto tarán vale ya estamos por aquí esta zona ya me la conozco Vamos, estamos ya a punto de salir Ahí es donde tenían... No, no, era más adelante, todavía queda, todavía queda Vamos, 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 que todavía queda Que todavía queda Pero bueno, nunca hay que olvidar Que nos hemos peleado contra un lobo alfa De estos que, bueno Y todos ya hemos peleado contra el lobo alfa Hemos peleado también Contra un regimen de 135 Después nos hemos quedado bogeados Hemos tenido cosas He hecho unas pisadas muy grandes Y he dicho, uno nivel 135 Y di tus últimas palabras Adiós Vale, uno de velocidad Perfecto, así sí se sube el nivel Es verdad que se nos muere de hambre Ostras, 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 ostras Que empiezo ya Empiezo ya a parpadear Vale, estoy bajando rápido No debería Pero vamos Es que estoy interrodeando ya Y el 20 Hay un sable y eso Voy a limpiar esta zona Y después ya me voy Vale, voy a limpiar esta zona Como he dicho Y después ya me voy No volváis locos Hombre A ver Que tengo que tirar cosas Esperadme Que tengo que tirar ¿Estáis pesados? ¿Estáis pesados? Me cago en la mano Nivel 140 Juli Más o sin los daños Vale, perfecto Vámonos ahora Ahí tiro la carne Lo sé Esta mina es suficiente Vale Vale, 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 vale Salimos de esta zona ya La zona mortal Vale Y vale Bueno, ahora nos toca Atravesar todo el mapa La verdad es que sí Nos toca atravesar todo el mapa Entonces, bueno Vamos a esperar por aquí Y ya Ahora atravesaremos todo el mapa Y ya se llevamos una buena expedición Nos hemos venido hasta aquí Y ahora tocaría atravesar todo el mapa Por aquí Entonces, bueno Vamos a empezar a atravesar ya mapa Y mientras nos recuperamos vida Que vamos Esto suena A que he estado a punto de morir Vamos a coger este Drop Que ya que estamos aquí No puede tocar nada malo Esto me lo llevo Que no lo tengo en casa Y esto no viene mal Vale Perfecto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí La verdad No sé por qué el sable escala tanto Pero vamos Vale Sigue escalando suficiente Ahí estamos Ahí estamos No me ha dejado Vale, ese es amarillo Ese Ese es amarillo Merece la pena mucho Merece mucho la pena esperar A que caiga Entonces Vamos a ver Un carno Aquí viene este Mira que yo no te iba a matar Pero vamos Tú me vas obligado 53 de creatina Voy a empezar a picarlos Lo he picado todo el rato Vale, vale Es amarillo Es amarillo Me hace la pena Vale Vale, como está Vale, está cayendo todavía Creo Vale, entonces Bueno, voy a esperar aquí Un poquito Mientras esto cae Y ahora ya volvemos Vale Adiós Bueno A ver si se corta Bueno Parece que No le da la gana Caer el eletro Lo digo en serio O sea No le da la gana Caer el eletro todavía Y ya llevo aquí Diez minutos esperando Entonces yo ya he dicho Bueno, pues paso Te dan Y ya buscaré otro Parece que este se ha quedado Un poco huevado Espero que desaparezca Y no me No me Demore más A ver Vamos a centrarnos Que tenemos que ir para allá Sí, hay que ir para allá Justo, vale Vamos en dirección al volcán Y vamos a ver si se nos quita ya El cubito de mierda Que bueno Que me baje aquí a la agua Para que se me operase la vida Que aquí ya el cubito ya desaparece O al menos a mí me desapareció Ya depende ya de la hora del día Ya desaparece Sí, a ver si desaparece Entonces bueno A ver Vale Vamos a ver Por aquí Argentavis Estamos en la zona del volcán Entonces bueno Podríamos coger chitín y eso Pero ahora mismo Ya estamos en la vuelta a casa Entonces ya nos interesa más Ir a casa Y volver Volver a casa Vale Por aquí Por aquí Por aquí no se puede Vale 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 por ahí Vale vale No Sí por aquí Por aquí vale Todo va a ser difícil Esta va a ser la parte más liosa del viaje Ya que No es fácil Hacerse con todo esto Vale perfecto Perfecto Lo mejor de este video Es que no se me puede caer Se puede crasear Pero cuando se cierre Entonces no pasa nada Entonces no hay problema Porque me estaba justo acordando Una vez que se me craseó ahí Justo el juego Y como no me ha servido Pues Me viene un rexing Se estampiño a todo Vale Sabemos por aquí Vamos a atravesar esta montaña Que hay que rodearla Que es la montaña del volcán Y así además Recubrimos ya mapa Que hemos descubierto bastante Esa es la nieve Que parece que me persigue Ahí con todas Las cosas que pesan Y todo Vale Vamos a todo eso Casi subo a nivel Ya también esperando También he subido Algo de nivel Vale perfecto Ya están Y el 172 Ya después lo subí Un poco fuera de cámara Y ya los últimos niveles Ya como he hecho Con el argentavilla Lo subiré por ahí Por los videos Y se los podéis ir subiendo Vale Vale Y vale 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 por aquí Vale Vamos a subir por esta montañita De aquí Vale No por aquí no Por aquí Vale vale Uff Me cago en la mar A ver si veo algún bicho Me interesaría ver algún bicho Así como Algún alfa de argentavis Eso Ya que hemos visto el alfa Lobo Hay un alfa argentavis Tiene zonas de spawn O sea Tiene zonas de spawn Tiene para definidas Pero vamos No he pasado por ellas todavía Ya cuando el día Que vayamos ya Por el argentavis Y eso Ya iremos Tampoco quiero ir muy pronto Ya que la argentavis Está muy chetado Para mi Para mi gusto O sea es demasiado Entonces No me gustaría ir tampoco Muy pronto Vale Aquí pelea Y a mi me han invitado Me hace como Vale perfecto La invitación Ha sido obtenida Ahí estamos Pero A ver Perfecto Vamos a subir por aquí Porque voy tan Tanto por el peso No Queda tina Me da igual O sea me da exactamente igual Tengo chitín de sobra Y si no salgo Y lo consigo Y además Ahora mismo no lo necesito Ya que Semente impaste Luego con la rana Eso es un limosfono Más grande Lo normal No 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 Es igual Es igual Es que tengo un mod metido Que se supone Que debería hacer El limosfono Bueno yo me parece Tengo un limosfono Más grande Pero vamos Así Bueno águila La roca Buena Me presentó bien ¿No? Ahí estamos Mil bromas Así más malas Que otra cosa Pero bueno También me gustaría Hacer Ahora que lo estoy viendo Algún día Alguna cueva Entonces ya Seguramente En los próximos Cuatro episodios Tenemos esa cueva Exactamente Vendremos a hacerla Con el sable Ya que ahora mismo Se podemos hacer con el sable Con los agentavits Vendremos Entonces bueno Estaré Después de este vídeo Seguramente O después del siguiente Estaré subiendo un poco El agentavits Ya al máximo Ya lo enseñaré Justo lo dejaré Para en el vídeo Subir el último nivel Y veis lo que sube Lo que os dije Lo que comenté De que el último nivel Vamos subiría así 200 Un montón de experiencia Entonces bueno Ya lo dejaré por ahí Para subir Y a ver Que no me haga aquí Mucho daño Perfecto Me he hecho un bastante daño Ya veis Ya cuando llegamos ya A nuestro destino Que esto más o menos Ya es pasar por aquí Un poco Y no te caigas Por favor Que pierdo mucha vida Vamos lento aquí Ahí estamos Y vamos a quitarnos Ya de esta zona montaña Que le tengo bastante miedo Sobre todo El tema de suicidio Alejandro Suicidio Parecido Vamos 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 Vale No me voy a preocupar De eso Vale Y vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Vale, vale Esto es lo que quería Más o menos Ya irnos acercando Espero Pero Perfecto La orientación Esta es la máxima ¿No Alejandro? Me decían Me decían Que era malísima Pero bueno Para no entretenernos más Voy a hacer un cortecito Y aparecer en casa Ya se ve algo interesante Por el camino Ya volveremos a vernos Antes de estar en casa Ahora nos vemos Bueno Estamos de vuelta aquí En la villa Y bueno Me acabo de enterrar De una cosa Que es que Antes de comentar La quería comentar rápido Para hacerlo Que es que El Organic Polymer Se Espoilea Entonces la verdad No es lo más cómodo Que tengamos aquí Que se espoilea El Organic Polymer Se espoilea Uno cada media hora Con lo que he estado leyendo Entonces bueno Se me ha espoileado Alguno No sé por qué Pero lo que voy a hacer Es voy a utilizarlo En hacernos la armadura Ahora Y ya ya conseguiré yo Para cuando necesitemos Ya lo haremos Siempre al principio Del episodio Ya que Este polímero Cuesta como Cuenta como polímero Pero Como se espoilea Que hacer la armadura Ya entonces Voy a hacer la armadura De Esta rara Que No sé dónde se hace Creo que es rara En el pici No A ver Está más arriba Por aquí Está entre medio De aquí A ver A ver A ver A ver Se hace en el ¿Cómo se llama? O sea ¿Cómo se llama? Se llama Chespice No sé si la chespice Sale aquí Sí, se hace Se hace aquí Se hace aquí Entonces bueno Podemos coger Esto es como una armadura ¿No? O sea Ya es ahí En el distante Vamos a mover esto Vale Chespice Vamos Y necesitamos fibra Que eso se consigue Nada Y ya nos la hacemos Entere Ya la tenemos Hecha Vamos a hacernos Bastantes copias De ella Vamos a hacer Chespice Pero es Chili Vale Vale Chili Vale Bueno Esto es Aguile Madre mía Madre mía Vale Vamos a hacer Vale Dos pantalones Vale Tengo Vale De momento De hecho Hay unas cuantas copias Ya que No creo Bueno A lo mejor Lo que me he quedado Sin Vale No es sin esto Vale Es lo que justo Me quería quedar Sin esto Vamos ya Que se haga una Esto va a tardar Un ratito Pero bueno Vamos a ver Que se termina Hacer esto Y sí Creo que sí Más o menos está bien Vamos a ver Cómo ha quedado el sable Mientras se castran Todas estas piezas De armadura Que no creo Que a lo mejor Me pasa un poco Pesan más No sé cuánto pesan Pero vamos Le he hecho aquí Un poco de Un anipolimer Así Vamos a dejarlo Todo esto aquí Así de rápido Ah mira Creo que Vale Vale He quitado algo Y ya no puedo hacerla Pero bueno A ver Ya la seguirían A ver Vamos a craftear Lo que quede Vamos a quedarnos Uno Vamos a craftear Un poco lo que quede He quitado Esto He quitado La fibra Entonces ya no sé Qué hacer Pero vamos Vamos a craftear Un poco lo que quede Y ya después Ya Que hacer yo Un poco Vale Vamos a ver Queda esto Vamos a craftear Esto Vamos a craftear Esto Cuatro pantalones Cuatro camisetas Cuatro gorros Y de momento Vamos con esto Vamos bien A ver Espero que No se está haciendo Muy tedioso esto A ver Tenemos las cuatro botas Quiero que se acabe todo Vale Tenemos cuatro guantes Cuatro cazadoras De estas No tenemos Cinco de hecho Cinco cazadoras Madre mía Cuando Botas Tenemos también Cuatro botas Tenemos cinco De estos Tenemos Cabezas Tenemos cuatro Y cuatro pantalones Vamos a hacer un pantalón más Una cabeza más Vale Vamos a hacer cinco de cada Ya con eso Vamos a hacer unas botas más Y ya con eso Ya tendríamos suficiente Entonces bueno Vamos a ver Quedan cinco pantalones Unas botas Entonces cinco de estos Serían Unos pantalones Aquí tenemos Serían unas botas Vale Cinco pantalones Cinco de cada Y más o menos Eso Nos daría para hacer Unas botas más Pero vamos Tampoco Vamos a salir A tantas cañas Con el organic Polimer De momento No le he encontrado Ningún uso más Entonces No habría Haber mucho problema En gastarlo en esto Ya sea A lo mejor La he cagado Ya lo podéis dejar Por ahí Con los comentarios Como siempre os digo Que siempre Seguramente La caga Entonces bueno Tenemos aquí Nuestros piezas de armadura Y ya con esto Y mucho Vamos a ponernosla Vale Vale Eh no Con esto Ya lo he cambiado Madre mía Que digo ahora Esto también lo he cambiado He decidido cambiar Los pantalones Y la bota está en cambio Entonces bueno Con esta armadura Y con nuestro querido Sable Que está Bastante subido De nivel Nos vamos a despedir De este episodio Espero que os haya gustado Dejar Vuestro like Vamos a hacer una buena Despedida Pero bueno Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros para más Dejar en los comentarios Lo que queríais Ver siempre en los episodios Y nos vemos al siguiente Adiós